Bueno, bueno chavales, bienvenidos a mi canal, soy el Dani y hoy estamos en un nuevo vídeo porque tuvimos un eventazo que, madre mía, vaya eventazo, Arcadia está en completo peligro y bueno, 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 todo lo que pasó. Y es que en el volcán Cefado salió de ahí un bichaco que, vamos, súper épico, que además tuvieron que pelear todos los habitantes de Arcadia contra un montonazo de animales corruptos y además de los tochos, incluidos dragones, incluidos reapers, incluidos, bueno, hasta que al final hubo un chorrón de giganotos y tuvieron que salir por patas. Pero la cosa no quedó ahí y es que en la retirada el monstruo del volcán hizo lo siguiente y además lo vamos a ver con el bueno de Alesby porque es una de las mejores reacciones a este momento tan épico que vivimos en Arcadia 2. Vamos a verlo y vamos a comentarlo como siempre. ¡Vamos allá! ¡Hostia! ¡Vamos, Pedro, corre! ¡Aroya, mira al monstruo que tiene un megadadad! ¡Vamos! ¡Eh, Aroya, se han cargado el mercado! ¡Hostia! ¡Vamos, Pedro, corre! ¡Aroya, mira al monstruo que tiene un megadadad! ¡Vamos! Es que es espectacular, eh. ¡Eh, Aroya, se han cargado el mercado! Y es como, Aroya, se ha cargado el mercado, se han cargado el mercado, se han cargado el mercado, ¿qué va a pasar ahora de Arcadia sin mercado? Pero es que fijaros la animación, fijaros lo que supone esto en programación, en Arc, aquí, código Ales, se saca la pizza, se la pone encima de la mesa y dice, a ver, a ver, es que esto es ya de otro mundo. Esto te vuela completamente la cabeza. Y además, ¿qué vamos a hacer ahora sin mercado? Han tenido que ser acogidos los mercaderes porque, obviamente, sus casas. Y además, es que parece ser que Rusito, sí, sí, el bueno de Rusito estaba durmiendo ahí. Así que ya no sabemos nada qué ha pasado con el bueno de Rusito. Si la habrás pichado, si habrás sobrevivido, no sabemos absolutamente nada. Y además, fijaros, el bueno de Alexis es ese gritaco porque yo creo que ninguno de los jugadores se esperaba este momento tan tocho, tan tocho. ¡Oh, tía! ¡Aroya, mira al monstruo que tiene un megalo! ¡Aroya, mira al monstruo que tiene un megalo! ¡Vamos! ¡Ey, Aroya, se ha cargado el mercado! ¡Y menos mal que no pilló a ninguno porque podían haberlos echado! ¡Oh, tía! ¡Aroya, mira al monstruo! ¡Aroya, mira al monstruo que tiene un megalo! Este clip es buenardo, buenardo, buenardo. Bueno, y como es buenardo, qué menos que dejéis un buen like, suscribiros si no lo estáis, no olvidaros de activar la campanita para ver este vídeo y muchos más y estar notificado. Siempre y cuando estéis suscritos, por supuesto. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!